Deben saber ustedes, compatriota, que hace 48 horas una empresa estadounidense llamado Kimberlin and Clark, sin aviso, violando las leyes nacionales, la Constitución, echó a casi mil trabajadores de su planta de producción, cerró la puerta y se fue del país. Esa expresión no la puedo decir, pero provocaría. Y se fue para donde Antonio, para donde Toño se fue. Hace 48 horas, y 48 horas los trabajadores nos llamaron, y hoy a las 3 de la tarde se levantaron las respectivas actas procesales, actas fiscales, y la empresa Kimberlin está en manos de los trabajadores produciendo, trabajando. Y vamos a invertir todos los recursos que haga falta para que se consolide. 48 horas. Felicito al ministro Gacela, Osvaldo Vera, por la rapidez en que se movió el ministro de la Casa Obrera, junto al gobernador Tarek El Aysemi, del estado de Aragua. Casi mil familias se iban a quedar sin trabajo, pues. Cuando tenemos el Consejo Nacional de Economía, compañero Perejabá, en funcionamiento permanente. No, esto es un plan. Recibieron la orden de irse del país, para ir generando, ustedes saben, en este segundo semestre que tiene que ser de producción, como lo voy a explicar aquí, ahora. Y hoy recibimos la comunicación del Citibank, banco estadounidense, el Citibank, con el cual pagamos en 24 horas todas las cuentas que necesita pagar el país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo. Y el Citibank, sin aviso y sin protesto, como dicen por allí, dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela. Bloqueo financiero, se llama eso. ¿Es que ustedes creen que nos van a detener activando un bloqueo financiero? No, señores, este es otro mundo. A Venezuela no la detiene nadie. Citibank, con Citibank o sin Citibank, nosotros vamos. Con Kimberlin o sin Kimberlin, Venezuela va. Ahí está. Todo esto, camaradas, hermanos, hermanas, compatriotas que nos escuchen, configura parte de la obsesión de la nueva Inquisición obamista, de la nueva Inquisición imperialista. Es una nueva Inquisición, pues, perseguir a Venezuela. A lo triste de esto es que es, todas estas cosas y ataques son producto de un llamado que hace la derecha a la intervención de Venezuela, al daño de Venezuela. La Asamblea Nacional, compañero Héctor Rodríguez, que como ustedes muy bien lo han denunciado, muy lamentable, que le haya hecho yo llamados al diálogo en función de la paz, de la soberanía, de la recuperación económica, y ellos dicen que no van a dialogar. He creado todas las condiciones, políticas, nacionales, internacionales, para un diálogo, eso sí, sin condicionamiento de ningún tipo. Sacaron un comunicado, que el 12 de julio, o sea, mañana, estaban listos para dialogar, y ahora dicen que sí, que no, que no, pero que sí, que no, que sí. Yo digo, la comisión que he designado para el diálogo nacional soberano por la paz de nuestra patria, está lista para sentarse a conversar ya, sin condicionamiento, no ponemos condiciones, ni aceptamos condiciones de ningún tipo. Diálogo, diálogo y más diálogo, es la consigna. Están buscando excusas para seguir en la agenda, mira, del sabotaje, del intervencionismo, del daño económico, de utilizar la Asamblea Nacional para fines ocultos, para dañar al país. Por eso es que nosotros tenemos que redoblar nuestro trabajo, redoblar la marcha, todos los días, redoblar la marcha, todos los días.